Pese a falta de una queja formal, sale a la luz pública actos de prepotencia del regidor César Trejo Vázquez en contra de un policía que lo iba a multar. Los hechos se dieron el jueves pasado, cuando el regidor manejaba en sentido contrario sobre la 19 rumbo a la 30, cuando en la esquina de la casona, un policía le indica que estaba mal, y este en vez de reconocer su error, reacciona de manera contraria, señalando al policía y su compañero de estar ingiriendo bebidas alcohólicas, de tal manera que fueron llevados a la policía para certificarlos por un médico legista, de lo cual salieron negativos. La Contralora Municipal, Línea No García, dijo no tener hasta el momento alguna queja, señalando al regidor. Sí, sí, sí pudiera proceder, necesitaríamos, vuelvo a lo mismo, la denuncia de la persona que viniera, poner una queja, no tanto una denuncia, y bueno, de ahí pues llamaremos a las partes y de ahí ya veremos a ver si qué es lo que, a lo mejor hay más detención o algo, ¿no? Todos como funcionarios, desde el presidente municipal, los regidores, los directores, todos estamos obligados, ¿no?, a llevar cierta conducta adecuada y sobre todo a la ciudadanía, entonces pues claro que sí, no porque sean regidores, pues no pudiera haber, ¿no?, alguna llamada de atención, al contrario, todos somos iguales, y pues todos formamos parte del mismo equipo que es el equipo del presidente Freddy Marrofa. No García, dijo que ningún funcionario está exento de sanciones o llamadas de atención, como lo puede ser un regidor, en el caso de que se compruebe la anomalía. Claro, sí, digo, en algún momento todos hemos cometido, ¿no?, alguna, alguna infracción, algún paso de alto o algo, y pues bueno, yo creo que lo mejor es lo que marca la ley, ¿no?, si procede una multa, si procede una quitada de placa o algo, pues bueno, creo que eso a cualquier otra cosa. La Contralora dijo que muchas veces es criticado el trabajo de los policías, pero también deben tener el respaldo para cuando llevan a cabo su labor de la mejor manera, es por eso que invitó al elemento en cuestión a que con toda confianza se acerque a plantear el abuso que sufrió para que proceda de acuerdo a la ley. Sí, claro que sí, al contrario, efectivamente, ¿no?, tanto como funcionario, como ahora sí, que también aquí vivo en Cozumel desde hace muchos años, pues yo creo que debe de haber la confianza, le pedimos a la Seguridad Pública, ¿no?, a los elementos que haya la confianza, que se acerquen a la Contraloría y cualquier cosa que pudieran externar o manifestar, pues estamos para ayudarles también, ¿no? Se trata de ambas partes también, no solo de, ahora sí que de acribillar a los policías con las denuncias ciudadanas, sino también cuando también están haciendo su labor, pues también de reconocerlos, ¿no? Entonces, si el policía implicado en esto quiere hacer algo, pues ahí están las puertas abiertas de la Contraloría, asuntos jurídicos, asuntos internos, pues ya pudiera investigar y ya nos daremos a la tarea de darle una solución. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias!